Con carteles y pancartas, los representantes de la Unión Nacional de Educadores exigieron la equiparación salarial del Magisterio. La presidenta provincial de la UNE, Gloria Toapanta, indicó que con esta medida, adoptada a nivel nacional, pretenden exhortar a la Asamblea Nacional y el Gobierno sobre la falta de decisión política para brindar solución a esta problemática que ya lleva varios años. Estamos realizando este plantón en todo el país. Nos hemos movilizado para demandar a la Asamblea Nacional y también al Gobierno el cumplimiento del salario de los maestros. Recuerden que la Corte Constitucional le dio un plazo a la Asamblea y al Gobierno para que se finiquite los artículos que quedaron suspendidos después de la resolución de la Corte Constitucional. Los docentes que asistieron a esta jornada manifestaron su inconformidad ante la falta de apoyo de las autoridades para atender las peticiones del Magisterio y garantizar una educación de calidad para el país. Unidos en la lucha porque nuestra ley debatida y discutida debe ser aprobada. Fuentes de financiamiento sí existen, tenemos las fuentes de financiamiento. Lo que no hay es la decisión política. Los maestros, los estudiantes, los padres de familia merecen una educación de calidad. A los bajos de la gobernación llegaron con un documento para entregarle al gobernador de la provincia, Orlando Castillo. Además solicitaron también atender sus exigencias de contar con una jubilación justa a los 30 años de servicio y sin límite de edad. Los salarios del Magisterio Nacional. Estamos exigiendo también una jubilación digna para nuestros maestros con 30 años de servicio y sin límite de edad. Docentes y representantes de los derechos del Magisterio señalaron que continuarán en acción de lucha hasta que las autoridades atiendan los pedidos realizados y cumplan con lo estipulado por la Corte Constitucional. ¡Gracias!